Personal de la Comisaría Quinta detuvo esta madrugada a un joven de 21 años acusado de robar diferentes elementos en la Sociedad de Fomento de Villanocito. Gracias a las cámaras de seguridad, el joven habría sido sorprendido por los techos de la institución y detenido por los policías. A las 2 y 10 de la mañana, y bueno, de acuerdo a un operativo que se había implementado desde la policía distrital, con su nuevo jefe, el ex comisario que estaba acá, se logró aprender a una persona, que en realidad eran 2, pero bueno, se logró aprender a una persona y con un botín importante de elementos que estaban colocados sobre el techo del lugar este de la Sociedad de Fomento de Villanocito, y que, bueno, fueron todos obviamente recuperados y esta persona Correa Cristian fue aprendido por tentativa de hurto. ¿Y cómo había ingresado el lugar? Bueno, ingresó por una de las aberturas sin violencia, por eso la calificación del hurto, y bueno, en este momento está alojado acá en la dependencia simplemente para cumplimentar los recaudos legales y bueno, fue solicitado por la Fiscalía en turno para horas de la mañana. ¿Tiene el antecedente Correa? Nosotros contamos con algunos antecedentes, ya había sido sindicado en otros hechos, y sí, bueno, afortunadamente fue aprendido, ¿no? ¿Él vive en el barrio? Sí, es del sector, sí, es del sector, y bueno, también nos resulta conocidos a nosotros, y bueno, increíblemente también fue cuando se le sacó las pertenencias acá en la dependencia, fue reconocido un celular también que portaba, el cual comenzó a recibir mensajes que no le correspondían a él, y sí que le correspondía a una señora que vino a radicar una denuncia anterior que le habían sustraído ese celular. ¿Qué elementos fueron recuperados? Bueno, fueron recuperados algunos elementos como el caloventor, un CPU, una disquetera, o sea, un monitor de 15 pulgadas, y el teléfono celular este marca Samsung, que es de un hecho anterior. Se realizó por intermedio de las cámaras de seguridad que alertaron sobre esos movimientos extraños, y bueno, un poco sospechosos del sector de estas dos personas, y bueno, como ya les había comentado, la implementación de un operativo un poco más cercano hacia las entidades estas que, bueno, que son de bien público, bueno, logró que, bueno, se pudiera concretar esta emprendición. Carlos Sosa, presidente de la Sociedad de Fomento de Villanocito, se mostró sorprendido y triste por la noticia, ya que el joven Correa y su familia viven en el barrio y utilizan las instalaciones de la Sociedad de Fomento. La verdad que es algo que te cae mal porque son gente del mismo barrio, gente que se hace atender en la Sociedad de Fomento, en la salita, se le están atendiendo los hermanitos con la psicopedagoga y todo, y que te hagan esto es algo que cae mal a cualquiera, te hace sentir mal, porque el sacrificio que hacemos nosotros acá como vecinos para darle las cosas a los... Claro, entonces te cae mal, te cae mal. Bueno, por suerte anduvo bien la cámara de la esquina y lo pudieron agarrar. Nosotros hemos estado levantando la pared del costado del jardín, después tenemos rejas por todos lados, nos faltaba poner rejas justo en pediatría, que es por donde entraron, la primera vez también entraron por ahí. Pero bueno, ahora teniendo la cámara, que sabemos que funciona bien, bueno, ya tenemos una garantía que está funcionando.